Con la finalidad de que se dé respuesta a los reclamos de familias afiliadas al Sindicato de Gastronómicos, entre los que destacan la entrega de escrituras de sus terrenos. La mañana de este miércoles se reunió el secretario general sustituto del Sindicato de Gastronómicos en la entidad José Óscar Martínez con el delegado de Infonavit, Carlos Humberto Rodríguez Matías. El compromiso fue verse a finales de abril para dar respuesta al tema. Y comentarte, estuvimos atendiendo hoy a los agremiados y ciudadanos que no son afiliados aquí al Sindicato de Gastronómicos, alrededor de 20 personas que tienen la situación o diferentes situaciones aquí en el Infonavit. Nos vamos contentos por la atención que nos dio nuestro delegado, sin embargo comentarte que la problemática no se soluciona. El compromiso que adquirió el delegado es de vernos a finales de abril para traer una respuesta en este sentido. La solicitud que nos llevó a la manifestación y a esta reunión es la problemática de nuestros agremiados que están afiliados al Sindicato de Gastronómicos que ya terminaron de pagar sus créditos ante el Infonavit y algunos tienen hasta 5 o 6 años que terminaron de pagar sus créditos y no ha sido posible expedirles las escrituras respectivas a cada uno. Me dice el delegado que no puede dar una resolución aquí en la delegación, tiene que ser a nivel nacional por la cuestión de la institucionalidad. Por su parte, el delegado de Infonavit, Carlos Humberto Rodríguez, dijo que se atenderá cada una de las peticiones del sindicato, pero además de la ciudadanía en general. Con imágenes de Julio Parra para CPC Noticias, Guillermina de la Toba.